Buenos días Juan. ¿Cómo estáis después de la victoria? ¿Pensando en metas mayores? ¿Pensando en tranquilidad, eufóricos, tranquilos? Tranquilo, ya pasó el partido, ahora tengo que esta semana ponerse bien, aprovechar este parate de fin de semana, descansar un poco la cabeza y ya la semana que viene de vuelta a pensar en la real. Juan, cuando te ficharon de boca, eras un jugador que justo empezabas a estar contrastado en Argentina, pero no tenías quizás el nombre que pueden tener otros cuando dan el salto. Viendo la temporada que has hecho y que ya eres un fijo en el equipo y un peso pesado en el vestuario, ¿te sorprende el recorrido que has tenido? Bueno, la verdad que estoy contento por los partidos que voy jugando cada año. Bueno, tampoco me siento ni un fijo en el equipo, ni un peso pesado. Yo creo que acá lo importante es el grupo que tenemos, que todos somos importantes y que cada uno aporta lo suyo y que nadie se siente más que nadie. Lo que sí, Aguirre ha dicho que eres un baluarte defensivo para el equipo, me imagino que eso te enorgullece. No, sin duda que eso me pone contento, más que nada, que lo diga el entrenador, la verdad que eso a uno lo pone contento. Buenos días. De vez en cuando, Juan, el equipo suelta un partido de competición muy bueno, San Mames, el otro día, por ejemplo. Pero noto algún altibajo, no solo en la racha, sino en el nivel competitivo del equipo. ¿Tú crees que tiene algún motivo eso? No, no, el equipo trata de ser competitivo cada vez que sale a la cancha. Por ahí nos saldrá mejor o peor las cosas, pero competitivo queremos ser siempre. Cada vez que salimos a la cancha queremos ser competitivo. Sí, no, una cosa es querer y otra cosa es poder. Lo digo que a veces no sale, ¿no? A veces nos saldrá mejor, a otras veces no tan bien. Buenas, Juan. No sé si estos parones os gustan o has dicho que podéis aprovechar para poneros en forma a trabajar otras cosas, pero normalmente molesta, ¿no? Y más si llega después de una victoria tan importante como en Málaga, que os fue tan bien que viniera a esta victoria. ¿Queríais continuar, tener esta continuidad o ya va bien el parón para disfrutar? No, la verdad es que va bien también. Yo creo que la temporada es larga y este parón también sirve para tranquilizar un poco, poner la cabeza al punto y ya después pegar el último tirón de liga que es lo más importante. Después te quería preguntar, ¿cuánto importante es esta última victoria en la Rosaleda? Si no llegáis a ganar, ya eran muchos partidos sin conocer la victoria. ¿Qué importancia? Bueno, la verdad es que la importancia es la que tiene, la que está diciendo vos, que eran tres partidos sin ganar y bueno, la verdad es que veníamos con una racha buena ganando y entonces queríamos retomar esa confianza de volver a ganar. Así que es importante desde ese punto de vista. Después queda muchos partidos por delante y quedan puntos por hacer todavía. Te quería preguntar por las tarjetas. El club ha presentado el recurso por la amarilla de Huacaso el otro día. Estáis viendo bastantes amarillas, tú mismo has perdido algún partido por sanción. Cada jornada casi hay jugadores que se pierden partidos por las tarjetas. El español es tan duro como para ver tantas tarjetas. ¿Cómo te lo explicas todo eso? No, bueno, también son criterios del árbitro. Yo creo que nosotros jugamos duro, eso sí, verdad. Yo creo que es un equipo que compite y compite al 100% y que no das balones por perdido. Pero bueno, nosotros no tampoco creo que somos de mala fe, sino que bueno, son criterios del árbitro y que considera que son tarjetas y algo atrás no. La solidez defensiva es un poco la clave de este equipo respecto desde la llegada de Aguirre. ¿Cuál crees que es la clave del equipo? Y bueno, nosotros somos conscientes de que si mantenemos el cero en la portería vamos a tener opciones de ganar todo el partido. Aún tenemos gente de mucha calidad arriba que puede hacer diferencia. Entonces lo nuestro también pasa por tratar de mantener el cero en la portería sabiendo que en los 90 minutos si te mantienes el cero cualquier opción de gol te puede llevar al partido. ¿Qué ha cambiado en la Real Sociedad de la temporada pasada? Que incluso se cuestionaba al entrenador y querían echarlo y que esta temporada está tan arriba. Sí, bueno, va cambiando. Esto marca los resultados también. Yo creo que la Real es un equipo que juega muy bien, que está muy bien y lo está demostrando. Y los resultados lo están acompañando, o sea que por eso está donde está. Así que es un rival a respetar, pero bueno, es en nuestro campo y nosotros trataremos de dejar los tres puntos acá. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Tienes la sensación de que el equipo puede ratificar la permanencia en el próximo mes? ¿Y si no es así, crees que podría ser un poco peligroso meterse en mayo sin haber cerrado el tema? Y la idea nuestra es cerrarlo lo antes posible. Cada partido que jugamos vamos a tratar de sumar para cerrarlo lo antes posible que sabiendo que a medida que se va acercando el final, cada vez los partidos van a ser más apretados. Y en ese sentido, Juan, ¿qué importancia le dais al partido contra la Real Sociedad teniendo en cuenta que está arriba, lo que puede significar a nivel de clasificación? No, muy importante, muy importante porque también jugamos de local y nos gustaría también hacer sentir esa localía que tenemos y ganar en corrente. ya que el último partido no lo pudimos hacer y que, bueno, dar una alegría a la gente también.